hola amigos como están nuevamente gracias por seguirnos en perú retail tv le damos las gracias también a nuestro oficiador new trade soluciones para logística y para retail el día de hoy estamos acá con marco que él es gerente de dominios publicidad vamos a hablar sobre la publicidad en el punto de venta normalmente la el punto de venta es donde la gente decide la compra y a veces nos olvidamos que se puede influenciar o se puede informar mejor al cliente justo en ese momento en el que está por tomar la decisión y de eso vamos a hablar el día de hoy como estás marco muchas gracias por bien oscar nada encantado encantado de poder compartir algunas experiencias y si hay cosas importantes que hablar que comunicar desde la experiencia sobre los espacios físicos los puntos de venta que son tan importantes ahora no así es que hay de cuál es la novedad o que hay de nuevo o qué tendencias hay hoy en día en el punto de venta relacionada a la publicidad en el punto de venta bueno luego lo que básicamente se podría a considerar es es una buena estrategia en el punto de venta es la parte de la innovación la innovación la experiencia del cliente que es importante es importantísimo este tema porque porque de hecho como tú decías en un inicio el cliente toma la decisión en la decisión de compra en el punto de venta no qué elementos hacen que motiven para que tenemos una decisión ese elemento es a considerar como es una buena estrategia de comunicación visual unos mensajes directos es la ambientación de la tienda son diferentes elementos y aspectos que se tiene que considerar para que la experiencia de compra sea única porque de hecho este eso es lo que básicamente el cliente tiene que percibir en una tienda en un punto de venta no es la experiencia completa desde la parte física de la parte mensajes de la parte atención al cliente en realidad es una estrategia súper importante innovadora para buscar una diferenciación si por ejemplo se habla es muy reciente lo de la ciencia de shopper marketing no tiene pues prácticamente ni diez años cuanto no tiempo o poco más se está aplicando realmente bien el shopper marketing en el perú yo creo que las empresas grandes las aplican pero las las medianas y las pequeñas todavía no es importante conocer al es conocer al consumidor es conocer al cliente porque a partir de ese conocimiento es donde tú puedes hacer estrategias que impulsen y potencia su experiencia con tu producto o servicio entonces muchas veces claro ahora el pequeño y el mediano empresario se encarga más de su producto y no necesariamente el servicio que entonces es importante analizar y conocer al cliente conocer al consumidor para saber cuáles son sus preferencias y en función a ello es hacer estrategias e innovar en los servicios yo creo que eso eso es lo que se tiene que hacer y que muchas de las pequeñas y medianas empresas no lo están haciendo no están tomando como una estrategia o un área del conocimiento realmente de cómo se comporta el cliente consumidor en el punto de venta cuáles son sus preferencias porque te hace la recompra porque entonces yo creo que con esa información tiene una estrategia importante no solamente para elevar la rentabilidad y tener una percepción de su servicio positiva a veces cuando converso con no no en grandes cadenas como tú o grandes marcas como tú dices que ya lo están aplicando pero cuando converso con empresas medianas pequeñas los noto muy reacios y muy incrédulos respecto al al uso de la señal ética o de la publicidad en el punto de venta a qué crees por qué crees tú en segundo experiencia que son tan reacios o tan incrédulos bueno lo que pasa que a ver partamos un poco de que el perú es súper emprendedor y los emprendedores muchas veces en el camino se van forjando como empresarios y empiezan a tener competencias y empiezan a ver el negocio de una manera distinta básicamente el emprendimiento nace a punta de empuje de carácter de fuerza de de tener enfoque y claro de hecho éste tiene resultados pero no son resultados constantes como desearía cuando ya se encuentran en la curva de poder competir con otras marcas es donde les cuesta y de hecho el digamos como no una cultura de poder una empresa mediana de poder contratar a alguien de marketing que los ayude a digamos a generar estrategias en fidelización de clientes a promover los productos y los servicios de hecho este ahí pues hay una brecha en tomar decisiones correctas con ellos y esto si tú tuvieras al frente uno de ellos si tuvieras que explicarle trata de convencerlo de los beneficios de tener como sea de implementar un programa esto que le dirías exactamente yo básicamente yo básicamente trabajaría con ellos son una estrategia digamos de diferenciada innovadora que es enfoca básicamente al consumidor al shopper y al cliente no las estrategias es básicamente que de hecho cuando el cliente y el shopper tienen una buena experiencia de compra porque hay que medir el antes el durante y el después de su compra cuando en esos procesos el dueño de la tienda el gerente de la cadena empieza a trabajar y ven los puntos de contacto que hay y aceptó un análisis del recorrido este de hecho se van a dar cuenta que es una estrategia súper importante conocer al cliente y eso le va a dar rentabilidad le va a dar mayor flujo de este de compra va a haber una recompra y de hecho eso por ende las las ventas tienen que incrementarse pero conociendo básicamente al cliente al consumidor en tu experiencia hay alguna categoría que se vea más influenciada por la comunicación al punto de venta que otra yo creo la cara la categoría que se ve influenciada son la categoría licores no es la que invierte mucho 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 dinero la categoría lo que es juguetes no este tenemos la categoría de lo que es cuidado personal la que invierte mucho dinero porque porque de hecho son marcas y productos que necesitan tener una comunicación eficiente una comunicación ordenada para que tenga pues este digamos un impacto en el punto de venta yo creo que son categorías las que las que manejan mayores de digamos presupuesto las que digamos apuestan más por un punto de venta mucho más atractivo y por ejemplo cuáles son este que es por ejemplo lo que las cadenas grandes imagino que te hay una gama de servicios que es lo que las cadenas grandes están usando preferentemente iluminación señal ética p o p que donde es el poco es un conjunto de ellos no es un conjunto de técnicas no que es ambientación que es el tema de comunicación visual que es un tema de orden del producto en el tema los categorías nosotros hemos participado como empresa en varias categorías pero una de las categorías en el cual hemos trabajado mucho por ejemplo es el de cuidado personal no en el cual hemos transformado góndolas si ponemos la foto del antes y después realmente es el cambio el cambio del de la percepción del cliente hacia el producto y sea la categoría es totalmente distinta no entonces si nos ponemos y hay que ser empáticos con el cliente y el consumidor o sea si nos ponemos podemos ser empáticos cuál es la ruta de compra que debería hacer entonces cuando encuentran un punto de venta ordenado un punto de venta en el cual con mensajes claros que los ayuden a seleccionar mejor su producto yo creo que ese 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 comprador en vez de comprar uno puede comprar dos productos le puede interesar un tercero pero si tenemos un punto de venta desordenado donde no hay un orden visual no de ninguna comunicación clara atenta obviamente ante ante la decisión de compra del shopper no como como describirías hoy en día el shopper peruano crees que puedas hacer una un resumen porque hoy en día el shopper peruano es distinto al de hace 10 años si totalmente lo que pasa que habría que categorizar los un poco dependiendo un poco de cómo se ubican si son milenials son de la época de los de los 40 los 50 pero pero yo creo que yo el shopper por cuando sigue sigue comprando muy es muy tradicional para comprar pero definitivamente le gusta la modernidad le gusta que las cosas estén ordenadas y yo creo que el factor tiempo acá es importantísimo poder controlar porque todo el mundo quiere comprar para allá yo creo que el tiempo es una virtud si podían entender o sea esa mineral el tiempo de compra un shopper no sea el shopper va a un punto de venta se encuentra las cosas ordenadas va a comprar uno dos tres productos si no encuentra uno va a comprar uno lo que ha ido y se va a ir se frustra y se va se frustra y se va entonces yo creo que es el factor de tiempo el factor de tiempo implica el tema del orden el tema de hacer una un buen categoría dentro de las tiendas y el tener los productos digamos a la mano del del comprador el que tenga un buen mensaje que tenga una buena atmósfera que se pueda sentir bien porque toda la compra es por impulso básicamente no si 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 ese elemento importante el tiempo con un tema emocional logra conectar con el comprador eso se traduce en compras y en rentabilidad para las empresas si se dice mucho que según bueno según las estadísticas que es uno de los de los principales clientes de las tiendas de conveniencia específicamente son los millenials que les gusta ir a específicamente a las nuevas tiendas ya bueno ahora si podemos hablar de marcas este creo está oxxo tienes a cómo se llama a tambo y ha salido bueno las tiendas como de conveniencia que eran de las estaciones de combustibles han salido primero fue listo ahora entiendo que sale de los de las rev shop también se salen de las de las estaciones y son influenciados o los clientes son son básicamente los millenials entonces crees tú que también las las tiendas tradicionales deberían pensar en comenzar ese ese camino de modernizar su propuesta de valor para competir de alguna forma con ellas que deben estar mordiendo la alguna participación de todas maneras si yo creo que de hecho el tema de de la compra tradicional de las bodegas tradicionales es importante que haya un equilibrio entre la evolución y lo tradicional yo creo lo tradicional no hay que dejarlo sea todo el mundo le gusta ir a comprar por un tema tradicional ir a un mercado es distinto un mercado en digamos seguir un canal moderno a un supermercado no pero creo que las bodegas en este caso si hablamos de las tiendas por conveniencia deben dar esa ese equilibrio ese ese cambio en convertirse en un punto en el cual se parezca más a las tiendas por conveniencia por un tema de orden por un tema de recorrido por un tema de entender un poco las preferencias de los consumidores y el factor tiempo es importante para todos y hoy todo el mundo compra rápido todo el mundo necesita soluciones se estaciona su carro se va y compra tú te vas a una bodega claro te vas a ir a buscar vas a encontrar no sé pues quieres comprar algo súper rápido un que qué y cómo lo ubicas cómo lo encuentran toda la experiencia de compra no es tan buena si tú te vas a una tienda por competencia que están más desarrolladas como oxxo tambo si vas a saber dónde está la categoría de panes y qué que si lo vas a comprar más rápido si a eso viene un orden de los productos tú vas a poder tomar otro producto y otro producto entonces ya no vas a comprar por un producto vas a ir por tres cuatro productos entonces ahí viene una experiencia positiva del shopper a la hora de tomar una decisión siempre en cuando ésta le brinde una buena experiencia compra si quizá entonces el problema de las bodegas tradicionales es quizá lo caótico de la exhibición y que todas las marcas se pelean por ganar un espacio y genera más desorden sí sí claro y un comprador nuevo que obviamente la compra de la bodega es una compra muy tradicional y muy cercanía a tu casa no pero si eso tú le das un poco experiencia distinto yo creo que que tiene mucho potencial el tema de las bodegas por poder desarrollar un punto de venta exitoso siguiendo con lo tradicional pero buscando un equilibrio entre el espacio entre el espacio físico darle al comprador digamos elementos que ayuden a que tomen decisiones de compra ya que regresen no sólo que pasa si marco cuéntanos un poco acerca de dominios publicidad cuáles son los productos que ofrecen cuáles son los clientes que ustedes tienen bueno básicamente nosotros este dominios es una empresa que tiene más de 18 años en el mercado hemos venido trabajando todo este tiempo en el desarrollo de puntos de venta innovadores y exitosos de hecho este hemos trabajado con marcas importantes con empresas hemos participado en campañas de lanzamiento de productos importantes hemos participado en cambios de categoría en supermercados importantes y vemos que todo esto obviamente tiene un resultado enorme y beneficioso tanto para la para para el supermercado para el producto para el cliente y bueno venimos en ese en ese aspecto con mucha experiencia transformando espacios innovando espacios en espacios más atractivos más seductores eso es un poco nuestra propuesta de valor y cuéntanos que con qué clientes has trabajado trabajas actualmente bueno hemos trabajado casi con la mayoría de productos en las diferentes categorías ahora último hemos hecho un proyecto para para kimberley conjuntamente con una con una alianza estratégica con una agencia que es quasar hemos transformado espacios del mundo bebé en todas las cadenas de supermercados por una apuesta súper bonita e interesante donde donde la marca apostó junto con la con la con la empresa incafarma apostó por dar un espacio al mundo bebé y desarrollamos puesto una serie de exhibiciones donde la gente que iba y en contra del mundo bebé encontraba todos los productos para esta característica para esta categoría no desde perfumes toallas entonces se lo pusimos como que el frente del comprador y no había manera de que ellos no puedan ingresar a este mundo bebé y puedan conectarse con el producto comprar el producto entonces desarrollamos un tema de visual un tema de diseño de muebles un tema de color un tema exposición y que fue creo que una por una propuesta súper innovadora y lo hicimos casi por todo el perú no y cuántos puntos desarrollamos casi 320 puntos 320 puntos una cantidad importante no se escogieron este digamos tiendas en el cual el flujo de gente digamos era el que tenía mayor flujo de gente y bueno desarrollamos casi en todo el perú atacamos la parte de la selva atacamos la parte de la sierra la vemos el norte el sur así que se fueron casi 320 puntos nos encargamos nosotros desde el diseño con el cliente hicimos un piloto prueba hicimos con cinco tiendas hicimos como si cuatro pilotos que en diferentes conceptos y luego de un mes validamos los conceptos con el cliente con la tienda y nos quedamos con un con una exhibición digamos atractiva importante porque creo que cada cosa que se tenga que hacer hay que validarlo con el cliente entonces ese proceso lo hicimos junto con el cliente validemos ese piloto y a partir de eso empezamos la implementación en todos los puntos de venta y qué impacto puede tener porcentualmente o sea en el incremento en la venta yo creo que saca de saca de saca esa categoría de mundo es una categoría súper rentable y kimberly con una marca importante y transnacional lo sabe por eso que invirtieron mucho en este punto hicieron una negociación importante con encafarma yo creo que el incremento de venta en ese producto pasó por lo del 15 por ciento 17 por ciento al mes es una apuesta importante porque porque de hecho poner en valor un espacio y hacer que está que esta categoría tenga importancia en el punto de venta entonces claro el shopper cuando iba a la farmacia se encuentra con una exhibición importante del mundo bebé y tiene a la mano todo para poder escoger entonces creo que ese es el camino y la estrategia para poder impulsar las ventas en los puntos de venta yo creo que bueno esto hace pues sobre todo una reticencia siempre invertir no entonces si tienes un retorno a esa naturaleza o sea invierte sin mayor miedo no sí sí de hecho de hecho también es arriesgar pero pero la verdad que fue exitosa no y hacemos desarrollar diferentes diferentes elementos en los puntos ventas ahora último el año pasado hicimos casi para las tiendas wong desarrollamos el category de lo que es este el de cuidado personal no entonces igual fue casi el mismo proceso hicimos un piloto validamos los pilotos y empezamos a implementar en todas las tiendas wong el desarrollo de esta categoría que la verdad este para ellos también debe haber sido importante y un incremento en su rentabilidad y en el flujo de gente en la rentabilidad en la rotación del producto y todo perfecto y te felicito este marco por este por los desarrollos que vienes logrando creo que también el día de hoy nos ha quedado claro que la publicidad del manejo publicitario del punto de venta o como manejes la comunicación mejor dicho en el punto de venta de un impacto de hasta podría lograr 17 por ciento de incremento en las ventas entonces quizá más dependiendo obviamente la categoría según nos comentas y obviamente pues esto nos lleva a pensar en que quizá no deberíamos ser tan tan conservadores y deberíamos ser como las empresas grandes o las grandes marcas que si están haciendo esa inversión de comunicación en el punto de venta si yo creo yo creo que todo esto pasa por una experiencia que se le quiere entregar al cliente con tu marca y con tus servicios yo creo que es una estrategia innovadora y hay que ser muy creativos para poder lograr estas implementaciones de hecho hay maneras creativas innovadoras de poder desarrollar estrategias de experiencia del cliente en el punto de venta que no necesiten una gran inversión yo creo que el 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 emprendedor peruano el empresario peruano debe apostar por eso no debe apostar por tener un punto de venta digamos este limpio por 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 tener un punto de venta que comunique mejor la oferta por entender la necesidad del cliente y todo esto se traduce en rentabilidad o sea yo estoy seguro de que de que esto se traduce en esa experiencia positiva y cuando hay una experiencia positiva de 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 venta yo creo que eso pues es el y ahí empieza el marketing poco a poco y ha sido a ese sitio o sea eso la verdad que un cliente insatisfecho claro un cliente insatisfecho te trae digamos este muchas cosas negativas y sobre todo disminuye la rentabilidad porque se le va a comunicar a cinco personas más la experiencia que tuvo en el punto de venta quizá bueno quizá el tema es vender un poco más los beneficios que uno puede tener al al apostar o al invertir en temas de comunicación en el punto de venta que ahí creo que hay todo una una tarea pendiente no perdón segmentos medios no sí sí claro ahí hay un ahí hay un factor importante de común y comunicar y cómo conectar emocionalmente por el elemento de mensajes con la gente cómo tú lo haces sentir bien en el punto de venta porque como te dije esto una estrategia es parte de la estrategia experiencia del cliente no y el punto de venta es importantísimo porque es donde se decide la compra el 90% de las personas van por un producto y terminan comprando si hay una buena experiencia positiva última pregunta porque el peruano no valora tanto la vida el tema de la de la iluminación el punto de venta bueno yo creo que también vuelvo a repetir es que es conocimiento no es si sabe que la iluminación el factor iluminación el color cómo iluminar el producto cómo hacer que el producto digamos tenga mayor importancia no lo conocen no lo saben porque de hecho como dije acá el emprendedor viene a empujar bien hacer bien a desarrollar sus proyectos sus negocios y no entiende y no tiene mayor conocimiento de todos estos elementos que son importantes para que digamos aporten y pongan en valor los productos de la exhibición o sea a ver un tema de iluminación básicamente es un tema más emocional no porque cuando mucho más luz te sienten o sea cuando te ponen una luz cálida tú te sientes mucho más acogedor parte de la estrategia importante si tomamos como ejemplo es de starbucks no estar back todos los teches son súper oscuros con una iluminación amarilla te hacen sentir acogedor te hacen sentir que es un sitio totalmente distinta y eso se traduce en emoción se traduce en una experiencia distinta imagínese que apagarán las luces como entras tú a un sitio necesitas ciertos elementos sensoriales que a ti te permitan sentirte bien y es un tema de pasa por la parte emocional entonces hay que entender todos estos elementos que son los colores son la iluminación son las texturas no y son este los elementos que traducen y hacen una atmósfera distinta y amigable y por ende por una experiencia positiva muchas gracias por venir y nuevamente bueno muchas gracias por seguirnos en nuestro programa de perú retail tv y bueno los invitamos a suscribirse a nuestro canal de youtube y a marcar la campanita y los esperamos para una próxima ocasión a no olvidaba este también muchas gracias a nuestro pisador new trade soluciones en logística y para retail nos vemos en la próxima edición chau